Y vamos a continuar porque son muchas las cosas que tenemos que hablar hoy amigos y vamos a hablar sobre todo de Feijó, Feijó que ha salido reforzado cuando todo el mundo le daba por amortizado, cuando todo el mundo decía que se le tenía preparado pues un auténtico casi hasta golpe de estado dentro del Partido Popular, pues ha hecho una gestión que ha dado prácticamente jaque mate a Pedro Sánchez. El acuerdo sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial y sobre la posterior ley orgánica del Poder Judicial es un acuerdo que para de golpe, de momento, el golpe de estado, el golpe a las instituciones que Sánchez está dando. Vamos a escuchar a Feijó y que nos habla sobre un posible adelanto electoral. Yo no he dicho eso. Ha dicho esta mañana en una entrevista que se preparan para elecciones. Yo he dicho que estamos preparados. Yo no convoco elecciones. ¿Y por qué cree que va a haber elecciones? No, no sé si las va a haber. Lo que sí digo es que no hay gobierno. Pero no puedo decirle más. Pero no hay gobierno. Están avanzadas las negociaciones para otros órganos constitucionales. Uy, vamos a hacer primero lo importante, ¿no? Pues hasta este punto es que huele a elecciones. Es que Sánchez tiene cara de elecciones. Señor Adanero, buenas noches. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Huele a elecciones el señor Sánchez después del golpe de mano que ha dado el señor Feijó? Bueno, es que es verdad que no hay gobierno, ¿no? Al final, desde el primer día, desde que hizo el pacto corrupto de cambiar los siete votos por la presidencia y por la impunidad de Puigdemont, es evidente que solo es mantenerse un día más. Y por lo tanto, yo creo que si algo ha quedado claro es que en España no existe un gobierno como tal. Está el cómo se mantienen un día más, pero no hay una gestión de ninguna cosa, ¿no? Y eso, bueno, ya lo hemos hablado aquí más de una vez. Yo creo que si hay un adelanto, si hay repetición electoral en Cataluña, pues yo soy de los que dice que Sánchez adelantara las elecciones para hacerlas coincidir. Porque es ingobernable el país. Es que se ve cada día, ¿no? No se soluciona nada. ¿Usted cree que el golpe que le ha dado Europa, ha dicho el señor Feijó abiertamente, de que Europa le ha obligado a Sánchez a firmar la renovación del Consejo General de Poder Judicial? O sea, que ha sido una imposición de Europa. Ese golpe es la primera vez que se vence a Sánchez, que Sánchez no es invencible y que esto puede ser ya, digamos, la puntilla para terminar con él. ¿Esta renovación del Poder Judicial? Hombre, lo primero que hay que decir es que a Sánchez se la ha vencido en las elecciones, ¿eh? Eso que no se nos olvide, que al darle las elecciones se le ganó. Otra cosa es que luego haga lo que haga. Ha sido un golpe muy duro, ¿no? Porque sí que es verdad que fue muy buena idea la de trasladar el acuerdo a la Unión Europea, porque la Unión Europea iba a hacer un informe, según dicen, ¿no? Esto se está diciendo ahora demoledor contra España por cómo estaba la situación de la justicia y Sánchez lo poco que, lo hemos hablado muchas veces, lo poco que le quedaba o que él vende su prestigio en Europa, ¿no? Y es verdad que cada vez estaba, aparte de su situación personal, etcétera, de todo lo que afecta con la corrupción, pues cosas como estas le estaban hundiendo lo que era su imagen, que él entiende que mantiene todavía en Europa y, por lo tanto, yo creo que se ha visto obligado, evidentemente, ¿no? Porque el acuerdo no es bueno para Sánchez y se ha visto obligado a firmar. Y, de hecho, ahora ya están diciendo, bueno, que no es exactamente lo que han firmado, etcétera. O sea, ya empiezan a poner pegas, ¿no?, al asunto. Bueno, precisamente eso lo quería preguntar. Lógicamente, lo que se ha firmado ha quedado muy claro. Renovación del Consejo General del Poder Judicial y, en seis meses, una ley orgánica para el Poder Judicial sobre los parámetros que marque el actual Consejo General del Poder Judicial. Pero el señor Bolaños está tirando balones fuera. No sé si es porque, después de traicionar a sus socios, pues, lógicamente, tengan que intentar cambiar su lenguaje o porque no quieren cumplir lo acordado. Pues yo creo que hay de todo, ¿no? Por un lado, el decir a sus socios o mandarles la idea de que, bueno, tampoco hagáis mucho caso a esto que hemos firmado. Y, por otro lado, pues yo creo que es evidente que son conscientes de que se cambian las reglas del juego y que el objetivo es que los jueces elijan a los jueces. Y eso es lo que el Partido Socialista, pues, estaba negándose en todo momento. Y, por lo tanto, yo creo que ha sido un buen acuerdo en ese sentido. Claro, otra cosa es que luego puedan hacer o cumplir o no cumplir. El acuerdo, lo que dice el texto es claro. Otra cosa es que, bueno, que conociendo a los personajes, pues, cualquier cosa, ¿no? Y los socios, es verdad, que están muy enfadados, por lo cual también quiere decir que se ha acertado llegando a este acuerdo. Pues, señor Adanero, como siempre, un placer tenerle aquí en El Mundo al Rojo y recibo un fuerte abrazo.